Y fíjate que le dije que si ya le había bajado y que no, que no, no le bajó A todo esto yo soy DJ Pingüino Mix Y Anubis Y sean bienvenidos una vez más a Audio Testa Y estamos en su gustadísima sección ¿Qué sección es? Cigarrito al aire Cigarrito al aire, cigarrito al aire, puta, tenía mucho que no hacíamos eso, güey ¿No? Sí, de hecho yo creo que... ¿Es el regreso de la sección cigarrito al aire? Sí En este 2024 ¿Cómo si no tienen tiempo de grabar, culeros? Las cosas de la vida Bueno, pero hoy tenemos una... ¿Diga cómo son universitarios culeros? Hoy tenemos un tema, dijera DJ Pingüino Mix, de universitarios, de intelectuales, de gente madura Así como nosotros comprenderemos ¿Cuál que madura, culero? No, madura, ¿eh? Como te gustan DJ Pingüino Mix Pues mira, a mí me gustan... A mí me gustan... A mí me gustan que tengan... Que tengan... Estamos hablando de los animales Seriedad, tu sabor... ¿Cómo digo? ¿Que me gustan? Ah, no sé ¿Qué le gusta? Mira, tengo un baño Oye... Vamos a hablar de lo hermoso que son los animales Oigan, no es por acá, pero apenas ha pasado un minuto 28 y yo ya me siento mal Siento que ha pasado mucho Ya me quedé sin ideas ¿Me permite? No Hay que retomar la seriedad con la que iniciamos este... ¿Qué iniciamos? Encuentro interuniversitario ¿Qué iniciamos? Encuentro intelectual ¿De qué vamos a hablar? Vamos a demostrar... Que lo que dijo Aysen... De defenderse contra un nososeñor De ideologías Si sirve, que ella lo atacó un nososeñor Ah, sí es cierto Por si no han visto ese episodio... Deben andar ahí rodeando Lo voy a este... A volver a ver Prometo, prometo traer este... ¿Más consejos útiles? Ay, sí De un conejo De las abejas No se lo pierda Sí, güey Conejos traen enfermedades Ok, bien Vamos a hablar de lo hermoso que son nuestros... Nuestros compañeros de tierra A los policías, güey No, eso no Ni no cano Esta noche Junto de encuentro ¿Qué pedo, güey? Como que les está afectando lo que estás fumando, güey Bueno, sí Eh... ¿Qué opina usted de que... Nos estamos acabando? Por cierto Pánfilo, el de las luces Llegó tarde el día de hoy Y también Pánfilo, el camarógrafo Entonces, es que reprimanlos Comenten algo No hay que oso Es porque nunca he estado aquí Llegó tarde No, ¿te estoy siguiendo bien? Vamos con el tema 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 Ya está Vamos a hablar sobre la biodiversidad Bueno, más bien el impacto del hombre en esta... Con nuestros compañeritos de... Que es el... León blanco ¿Por qué traes los ojos rojos, cabrón? ¿Tienes los ojos rojos, güey? Es que fumé mota, mamá ¿Tienes león? A mí no me estés mintiendo, cabrón Ya estuviste llorando por la Stephanie de nuevo, ¿verdad, culero? ¿De qué me estás hablando, güey? Es un chiste, idiotas No nos digas antes Ay, no puedo decir eso El animal que se le venga a la mente Que esté en peligro de extinción ¿Cuál se te viene a la mente? El puma ¿El puma se te viene a la mente? De líneas rayadas No sé, güey A ver, tú sí O sea, primero me dicen que león blanco Pues sí, sí hay leones blancos, güey Pero... Es como decirlo O sea, no es una especie en general Pues de hecho sí es una superespecie Y está en peligro de extinción Ya que... Es como decirlo Está mal, güey ¿Quién es el director de tal película, güey? Yo guardo eso, güey Sí, ya lo voy a guardar, güey Este es el primer problema Yo soy el docente Yo estoy muriendo, güey No No, yo creo que tú salgaste Esa pincha Iron Man No Yo se lo aterrizo, güey Bueno, sí Ya le pregunté eso ¿Cómo si esto sigue aluburiendo? Ay, no es cierto Si me es mur... Estamos hablando de personas civilizadas Pensantes Maduras Quemadura La que me di el otro día con el cautín Este... ¿Me quemó la voz? Digo Las consecuencias que el hombre ha causado Los efectos que tiene en la tierra, ¿no? Digamos Lo que ha provocado Ese señor Y lo que ha provocado Este... La extinción de algunos animales Exactamente ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Como ejemplos, ¿no? La casa... La casa ilegal de rinoceronte Ya nada más queda... Creo que estaban protegiendo el último rinoceronte El blanco Los elefantes También Con el marfil que tiene No, pues también le extinción del chango de boca roja ¿De boca roja? Sí, del labio rojo También se está extinguiendo, güey Bueno ¿Nunca has visto un chango de boca roja? No sé Ay, sí le encantan los changos de boca roja En fin Dígame, ¿qué opina de esto? Que estaban protegiendo casi el último rinoceronte Rinoceronte blanco O sea que no lo protegieron bien y ya se lo chingaron La verdad no, no, no he sabido de él, pero... ¿Qué opina? El último rinoceronte blanco ¿No te ha marcado? Supongo Para ser sinceros Porque aquí estamos hablando de un fin de madura No tengo, este... Idea del... Del... Del rinoceronte blanco, güey Pero supongo Supongo Lógicamente Le estoy diciendo que es en África Sí, espérate Se me está movando, güey Yo no quiero que me diga de la... Ah, no mames, me dijo que es en África Ah, sí, güey Ya me acordé Estaba en... Eh... En Egipto, ¿no? Egipto sí está en África Pero... Sí, güey, pues nada más bien No sé Sí, es a revés Egipto está en África, no África de Egipto ¿Sabes qué? Usted es infame, güey Porque yo no sé qué le pasa Este güey saca unos trenes No, a ver Yo puse mis trenes a fumar Digo, no, a jugar Yo estoy hablando bien Y a estos güeyes ya les valió verga Están jugando con ellos Yo estoy hablando bien Le estoy diciendo ¿Qué opina de la casa ilegal De este animal hermoso? La casa ilegal Bueno Pues es que probablemente Es ilegal la casa Porque la compró con drogas, güey, ¿no? Usted sí No solamente la casa ilegal Podemos hablar sobre este animal Que ya se generaliza Los motivos son los mismos Que si cazaras a un elefante A los leones Este tipo de cosas Son... No, no creo que sean los mismos Pero los motivos, me refiero Los motivos de una casa ilegal ¿Cuál es el principal motivo de una casa ilegal? Negocio principalmente, ¿no? Todo lo que se puede explotar De un animal Del elefante, como ya lo dije El marfil Del rinoceronte, supongo que Su piel Y su... ¿Cómo se llama esa madre? Es que va a ser, güey Un cuerno Y su cuerno Pues qué, güey, se me va Tengo que hablar diplomáticamente Si no sé No, ya no está en la ONU Ignorancia El hecho es que sí tienes tres razones O sea... Espérate Espérate No te lo me voy a exponer mis razones Una es el negocio Literamente Dos ¿Por qué? ¿Por qué se da la casa ilegal? ¿Por qué también las autoridades fallan? Eh... ¿Qué sentido falla? Es ahí es cuando llegan los... Los paracaidistas, ¿no? Que les llaman ¿Por qué? A la casa ilegal Ah... Sí, es cierto Tienen un punto Fíjate Bueno La otra Las autoridades fallan ¿De qué sentido? Que aceptan sobornos De que son cómplices De que... De que la estrategia Para la protección animal Tiene Digamos Este... Huecos O sea No es un plan Eh... Ideado perfectamente De los cuales Este... Este tipo de personas Cazadores Pueden burlarse De ese tipo de De digamos De... De barrera, ¿no? Que tienen No, aparte de estos Y entonces pues se les hace fácil Aparte Pues un lugar como África Donde se caracteriza Porque los animales Abunden Y también donde El pueblo es pobre En la mayoría De los países De África Pues Digamos que lamentablemente Es una necesidad Y de hecho Primero hay que atacar Ese tipo de cosas, ¿no? Para evitar Para evitar Ese tipo de casas, ¿no? La pobreza que se vive ahí Exactamente Los países Europeos Los imperialistas Los saqueados Pero ahora no tiene mucha razón O sea El hecho está en que Por ejemplo Estos cazadores furtivos No es que sea mal pedo, señores Pero ¿de qué estamos hablando? De los motivos De la casa ilegal Estos cazadores furtivos Utilizan rutas ¿Cuáles putas? De terrorismo ¿A chingada? En una... Hace poco bien ¿Son talibanas? Hace poco bien En una... En un documental En National Geographic Que a un carnal Se le ocurrió Bueno, como Hicieron unos cuernos De elefante Falsos La verdad Quien sabe cómo los hagan Pero les quedaron muy bien ¿Por qué le digo esto? Porque Él los transportó Desde Inglaterra Hasta África Y las autoridades Lo pararon Y le dijeron ¿Qué pedo con esto? O sea Sí daban el gatazo Entonces él ya les explicó Que venía de un programa Que estos eran ¿Qué se llama? Sintéticos ¿No? Y él les puso un rastreador Hizo que uno de sus contactos Los moviera Por estas zonas de África Que resultó Que la ruta Que siguieron Esos cuernos Eran rutas Establecidas Para los terroristas Como estilo Boko Haram O en su caso Los talibanes Todo eso Entonces Por lo visto Es tierra de nadie ¿No? Y bueno Lo malo es que Es triste ver Que en mercados Así del Congo De Mozambique Todo eso Estén Mercados De Partes animales De hecho Pasa ahí Una Una imagen Bastante brutal Donde Tienen ahí Por la creencia Igual que Bueno Es su creencia No pero Que Tienen ahí Partes cercenadas De gorilas De chimpancés Leones ¿No? Hace poco Vi que mataron Al león Más hermoso Del mundo ¿Cuál? Pinche casador No me acuerdo El nombre Pero Los aldeanos ¿De un blanco De un gosacilista? Los aldeanos De ese lugar Le Pues Casi casi Lo veneraban A ese león ¿Por qué lo mataron? Pues un cazador De Europa También Este tipo de cosas Digamos que Cazador de Europa No sufre por Pobreza Sino también Lo hace por Hobby ¿No? También Hay Hay mandatarios Que han hecho eso Por ejemplo El pasado rey De España El papi De este Gabarocito Lucerito Esa morra El hijo Del estúpido Este Donald Trump Cazan animales De hecho Pues Se han extinguido Animales hermosos Allá en ¿Cómo se llama? Malagascar No me acuerdo Pero es por ahí No sé por qué Pero si me imaginé Cazando a un elefante Con un elefanto Puede ser Esta sección Ya reino No la No estamos hablando Seriamente La típica mesa de debate Exacto No este ¿Puede un nivel? Que Nivel un tren ¿No? Sí No Que El hijo de Donald Trump Que Cazan animales Sí Pero ya No recuerdo Ah sí Que Bueno En los años 20 Cuando Imperan estos Países imperialistas Sobre África Ya ve que Pues Britán Los británicos Tenían A Egipto Y a partes así ¿No? Extinguieron Una clase de león Más bien Parecía como Un poco de lobo Pero era O sea Le decían El león De Madagascar De hecho hay una película De eso ¿Cómo se llama? Es una película independiente Se llama Cazador Ok Esta película Trata el tema De un Contratan a un cazador Un pinche Un político De Inglaterra Y le dice Que quiere la piel Del último El último León de Madagascar Entonces El cazador Muy bueno Era el mejor Recomendadísimo Si lo llega Encontrar Pero él se detiene A pensar O sea Él ya no lo quiere matar Entonces se detiene A pensar Si yo no lo mato Van a contratar Alguien más Y va a quedar En un En un este Como un trofeo Entonces su decisión Es matarlo Y cremarlo Para que ya nadie más Pudiera obtener eso Extinguieron ese O sea También allá En China Andan ¿Cómo se llama? El gobierno Es un presupuesto Para repoblar A los osos panda Están criando Para Devolverlos A su hábito Ahora que está de moda Esa película Del kung fu panda Debería de tener Un impacto bueno En los niños Y en los adultos Acerca Ahorita que estamos Hablando Por ejemplo De este tipo De temas ¿Ya vio la de Blackfish? No Bueno es una película En donde Si yo si he visto Es esa donde Donde busca el novio Por internet ¿No? Y encontrar A unos huevos Para ver si Si existe O no existe ¿No? ¿No es esa? No Es una serie No película Blackfish Blackfish habla De la situación De las orcas De hecho Es un tipo De documental En ese pinche Red social Negra con blanco Y buscan novios Novios Si con lo mismo ¿Verdad? Ok Bueno Blackfish Es una película Donde habla Precisamente De lo que son Las orcas Ah Es de Netflix ¿No? No No creo Este Y de hecho Ahí es donde Da Salió en el 2013 La película Y es donde Da un Un comunicado SeaWorld Que es una De las De las De los parques Que más Orcas tiene Y dice Que va a terminar Con el plan De crianza De orcas En cautiverio De hecho De hecho Todo esto Se consiguió Por la difusión De esta película La película Salió en el 2013 Y SeaWorld A los 6 meses 7 meses Que sale la película Hace el anuncio Hace el anuncio De que Era el último Año Que la 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 generación Que tenían En cautiverio Era la última Que criaban En cautiverio Entonces Es una película Que repercute Mucho ¿No? Y Hace que te acuerdes De tu amigo Willy Ah pues Si claro ¿No? Obviamente Es muy buena Película En general ¿Y este argento? Los adrenales Son hermosos ¿No? Y más Bueno No quisiera Ponerles así Como adjetivos Pero Eh O sea Los grandes felinos Están acabando Tristemente Hermosos felinos La verdad Tigre siberiano Eh Hay uno ruso Que está Pero poca Para su madre O sea Está chingoncísimo El tigre Es algo así Un estilo de puma Pero todo peludo O sea Padrísimo Que igual Ya se ven Muy pocos De hecho Este tema Sale en una película De Ben Stiller Donde él es un Es un Güey que recopila fotos Para una revista Estilo National Geographic Y todo eso Ajá Fotógrafos Bien naturales Diamantes De sangre No Entonces Entonces Uno de sus De sus De sus Recurrentes Este Fotógrafos Le manda Bueno Le dice Que está en búsqueda De este último Bueno De uno de los últimos Ya es muy difícil Verlos ahí en Rusia Precisamente por todo esto Como los oses polares Que hace poco vi que Ya tenían que nadar más Y caminar menos Oh si Debido al cambio climático Aquí va a haber una opción O se O se O evolucionan O van a valer madres Exactamente Miren Un cambio tan drástica Como eso Si nosotros Lo podemos Digamos Mantener Y no cambiarlo De esa forma Tan drástica ¿No? Como por ejemplo Que se irritan Los El polo Te están dando entrada Ah ok Fue el norte El polo Con los cambios climáticos No, de hecho, si no creen en esa mamá El caballo Del cambio climático Nada más, o sea, en estos días Hemos tenido, o sea, lo que yo jamás En 13 años que tengo viviendo Tlatelolco Yo jamás, o sea, habíamos visto que granizaba una vez Y pastardo Pero el pasado Miércoles, creo que fue martes Granizó dos veces y bastardo Y sencillamente lo que está pasando En Ecuador Bueno, en Ecuador fue una tragedia El terremoto, no tiene que ver Bueno, en teoría sí tiene que ver Un poco La actividad tectónica con los cambios climáticos Aparte de todo, también lo que pasó en ¿Dije en Ecuador? Sí, en Ecuador En Japón No, 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 lo que pasó en Rusia Brasil Perú Canadá Uruguay En Uruguay Ahí estuvo cerca Yo estaba en el mercado Sí, casi casi El tornado, ¿no? El tornado que hubo en Uruguay De hecho, anda rondando un video De una tienda Supongo que es de saldo, no sé Estas tiendas donde encuentras ropa De saldos Entonces, se ve como agarra la trabajadora de la tienda y cierra las puertas Se lleva la chingada, ¿no? Las puertas Te recordaré hace cuatro años más o menos fue El tornado que pasó aquí en el distrito Es una ciudad que está casi a 20.000 pies O no sé qué tan sobrevivir Y está rodeado por montañas Y incluso todo esto produjo el tornado Porque el tornado se da por cambios en la atmósfera, ¿no? El choque de dos temperaturas diferentes Sí, y hay que... Entonces ahí es donde te das cuenta de qué tanto está bajando, ¿no? Porque... ¿Por qué mencionamos eso? O sea, quizá fue un tornado insignificante A comparación de los que se han dado en otros lugares como en Estados Unidos Pero, ¿por qué...? No, dejo ahí una imagen en donde se ve que el ojo del huracán Bueno, del tornado Es de un diámetro mayor al que tiene la plaza de las tres culturas, ¿no? Pero en cuanto a daños O sea, digamos que ha habido tornados así más gruesos en Estados Unidos Pero lo que voy es... Bueno, pero en Estados Unidos tienen otra cultura, ¿no? Están acostumbrados a lo que son los tornados Sobre todo en esas regiones Y la mayoría de las casas son hechas de madera Pero a eso voy... Eso... ¿Por qué...? Ese es el punto que quiero tocar ¿Por qué damos... Si digamos que aquí la magnitud de este tornado que pasó Fue tan insignificante en cuanto al grado de víctimas O de pérdidas materiales que hubo aquí en México A comparación de las que hay en Estados Unidos O de las que hubo, si es que hubo en Uruguay Bueno, tal vez sí sea insignificante la verdad Pero lo que voy es... Y también por qué tocamos de que estamos rodeados por montañas Porque se supone que un tornado no se puede crear Si estás rodeado... Si estás en una superficie que no es plana ¿No? Si hay muchas montañas Es muy difícil que se cree Ahora, se creó en el DF Imagínense la magnitud O todo lo que los fenómenos climáticos Que se debieron haber juntado Para crear ese tipo de tornados Aquí en el DF Lo único bueno del tornado Y hay que agradecerlo Fue que en principio desalojó a muchos de la plaza de la... De la constitución Y aparte... Dejó una anécdota muy buena, ¿no? Con lo de la persiana Y a comparación de los Estados Unidos Los Estados Unidos, como dijiste Tienen casa de madera Porque saben que es una... Es una... Digamos un territorio plano Y los tornados están a la orden del día En cualquier momento puede haber una Entonces, las pierdas materiales, digamos Pueden ser, digamos De pérdida casi total Pero son de madera O sea, los gastos son mínimos Si, y de hecho Inclusive ahí no hay pérdidas humanas Ellos tienen sus propias... El motivo porque tienen sus buncas Ajá Sus propios sótanos Debajos de la tierra Entonces ya los saben A fin de cuentas ¿Por qué? Porque si eso... Porque ellos están acostumbrados a ese tipo de cosas Porque los ruedos están ahí latentes Aquí no Aquí nunca vamos a estar Preparados a un tornado Porque ni queda Te lo imaginas O sea, aquí puede haber sido Un tornado débil Pero el simple hecho De que aquí se haya Provocado un tornado Ya es de preocuparse Porque, o sea Digamos que El alto nivel De calentamiento global Global Causado por la contaminación Que no solamente nosotros Que todo, digamos Todo el planeta causa Ha de haber Ha de haber Causado todo este tipo De fenómenos Extraordinarios Porque un tornado aquí Es como casi casi Extraordinario Que sea, ¿no? Sí Básicamente por eso Los extraterrestres Llegaron, ¿no? ¿Qué? Bueno, Ana Espíralos ¿Qué opinan Del cambio climático? Vamos a dejarles De tarea que reflexionen Sobre su O sea Simplemente El botar Una envoltura De las papas De una paleta O por un presidente O por un presidente pendejo O por un presidente pendejo También Puede hacer la diferencia O sea Entre Más contaminación O no Por ejemplo ¿A qué? Tiene razón O sea ¿A qué se refiere Con un presidente pendejo? O sea Nosotros Tenemos la culpa De la contaminación Que hay en nuestro país Que Que tenemos que Este Dejar de circular Un día Todos En serio Nosotros Lo tenemos Cuando En realidad Nosotros Tenemos La menor De las culpas Y la que tiene La mayor De las culpas De tanta contaminación Que hay Son las tantas fábricas Que dejan Y los gobiernos Porque no hay Un estándar Una serie de ellas Ahorita que llegó a eso Todas las contingencias Que se han dado En el distrito Realmente No es el aumento A carros Que ha habido No es solamente Eso lo que está afectando No sé si se han dado cuenta Que dentro del distrito Han estado talando La mayoría De los árboles Que había En camellones O árboles Grandes O árboles Que estaban En ciertos lugares Con el pretexto De que eran Vulnerables Al caerse Al poderse Venir de abajo Obviamente Son vulnerables A caerse Porque el gobierno Lo que hace Es les Pasa Hace una obra Y les corta Las raíces Y con ese pretexto Dice que Se puede venir abajo Motivo El gobierno Lo que está haciendo Es vendiendo Toda esa madera A empresas Como escribe Como O sea O sea Va a todas las empresas Que ocupan Toda la madera Todos los árboles Para hacer papel Para hacer todo eso Sí, claro Eso más aparte Nuestro increíble Nuestro increíble Jefe de gobierno Que alentizó Los carros Y eso hace Que se gaste más El convertidor No está hecho Para estar en la ciudad De México Si tú mantienes Una velocidad Constante La cantidad De Digamos De gasolina Que consumes Es menor Y por lo tanto Las emisiones Son menores Pero si estás frenando A cada rato Porque hay un tope Que porque el semáforo Que porque hay mucho tráfico Que porque hay que ir a 40 No, no No me preguntes Entonces ya está bien, cabrón Teníamos Bueno En los De memoria que tengo Bueno En fin Veinte años ¿No? Nada más entró este hijo de puta Contingencia ambiental No, nada más Era muy difícil Que Entonces el otro Que tuviéramos El otro jefe de gobierno Subía Y le hacía así Al aire ¿O qué pedo? Entonces es su culpa Pues sí De hecho en teoría Sí Con todos los Y controlar Aparte de todo De que Sí Por ejemplo Tú vas a un beneficiantro Y O sea El beneficiantro Con tal de sacarte dinero Te dice En tu carro no pasa Y te traen a vueltas Y vueltas Y vueltas Ya ves lo que pasó Hace un par de meses ¿No? Pero Volvemos a lo mismo O sea Sin embargo Si lo llevas con alguien Que lo sabe mover Que sabe ¿Sabes qué? Pues le voy a dar No sé Los 200 300 pesos Al que está checando O sea Te va a salir En la verificación Más unos 300 400 pesos Para el tipo Para el tipo Que lo va a mover ¿No? O sea Toda la corrupción Que hay Es también Culpa del gobierno No es solo Bueno Tanto culpa del gobierno Como culpa de las personas Que se dejan ser Corrumpidas ¿No? A fin de cuentas Si volvemos a lo mismo Si volvemos a lo mismo O sea Estamos hablando De tráfico Pero Pero ese es el menos De los problemas Ahora Las grandes corporaciones ¿Qué están haciendo? ¿Qué acaba de pasar En Veracruz? Una explosión En una planta De Pemex De gasolina De combustible O sea Todo lo que está contaminando Ahorita Y por qué pasó Seguramente Porque hubo una falla Una fuga Este Se rompió una tubería O algún error humano Puede ser Y de hecho Esto también nos deja Nos deja Pensando en que Como demonios Es que No tienes El reglamento O el poder Que tu personal O tu persona Que está trabajando Incumple el reglamento ¿No? O haga las cosas mal No capacites Al 100% Exactamente Tu estructura Está mal Sencillamente Sencillamente Lo que hacen Las empresas gringas ¿No? Tú vas a A una A un depósito De Walmart O de Vamos De estas cadenas Y ves que se rigen O bueno Inclusive de Empresas gringas Que ponen Sus fábricas Aquí En México Ellos se rigen Con una madre Llamada Las 5 S Ustedes lo debes De saber Ya lo de haber visto ¿No? Provienen de Son Las 5 S Son Digamos Un palabra sin que ponerse Ajá Que significan Ordenar Acomodar Este ¿Cómo se dice? Exactamente Y bueno Gracias a todo eso A toda esa capacitación Que les dan Es lo que hace Que bajen Los índices De accidentes ¿No? Que pueden llegar A tener ¿No? Inclusive hay Las mismas empresas Tienen campañas En donde Les dicen A los mismos empleados ¿No? Que no tienen Que ir cansados A la empresa Que si están enfermos Se tienen que reportar Como enfermos Porque no solo es Un web Vamos Una pérdida Para la empresa ¿No? Sino que también Es La empresa Se puede Inclusive tú mismo Te puedes llegar A dañar ¿No? Si no tienes Cuidado En alguna máquina Te pueden demandar También a la misma empresa Exactamente Entonces por lo mismo La empresa se protege Dando este tipo De consejos De cursos De todo esto ¿No? Y por eso es que Bueno Las empresas Como Pemex Tienen esos problemas ¿No? Porque yo dudo Realmente Que un trabajador De Pemex Tenga El conocimiento De las 5AS Por ejemplo ¿No? Si Sencillamente La gente que contratan Para despacharte gasolina Y yo sé que Eso es este Por convenios Porque Tú agarraste Te asocias con Pemex Y te renta Las gasolinas Bueno Tú pones el terreno Compras el terreno Haces los depósitos Todo Y Pemex Te empieza a surtir Tú estás bajo El nombre de Pemex Pero si llega A haber algún conflicto De que explote La gasolinera O algo así Pemex se lava Las manos Porque estaba Bajo tu dominio Si Me explico Las concesiona Si De emitir tu factura Ahí te dice Que realmente Pemex No te está vendiendo La gasolina Si te la está vendiendo Otra empresa Y hay distintos tipos De empresas O sea Esto de que Vendimos Pemex De que ya no va a ser Lo mismo Pues no es nuevo Ya estaba desde antes Nada más que se llamaba Pemex Pero por detrás Ya estaba la otra Corporación De hecho Entonces No era de que Nos asustemos De que No Ya no es mexicana Nunca se puede Si No sabemos Si las corporaciones Sean mexicanas o no Pero Revolución Ya estaban Vendidas Estaban vendidas Así es Ahora supongamos Que ahorita Ya le pueden quitar El Digamos El logotipo de Pemex Y ponerle lo que quieran Si pero no les conviene Si pero no les conviene Si pero no les conviene Si Si Seros sinceros Porque sigues rigiendo Bajo el nombre de Pemex Te siguen Te siguen Perdonando deudos Por ejemplo Con Hacienda Y todo eso Obviamente No les conviene Entonces Decíamos Bueno Tiene que haber Leyes Las estructuras También tienen que ser Las apropiadas Y muchas veces No son las apropiadas Para mantener O crear un producto Tan peligroso Digamos También como Material radioactivo Pues si Porque de hecho En esta última explosión Se extinguió El último Unicornio Existente en México Ok Ganda Te dejamos Para reflexionar Reflexionen Amigos Este Reflexionen Yo soy DJ Pemunomix Aysensoske Y nos vemos En la próxima Chaquetas Hasta luego